Perdón de verdad, perdón de verdad, las fachas. Para los que no me conocen, mi nombre es Chiqui. Oye, qué buena la dinámica de Prudence, ¿no? Sustos que dan gusto. Donde Prudence regaló 666 condones, el número de la bestia. Y justamente para celebrar Halloween y el Día de Muertos, y para que sigas la bestia que llevas dentro. Te vamos a dar. Tu calaverita, Prudence. La dinámica es muy sencilla. Mira, compra 100 pesos o más de productos Prudence y guarda el ticket. Te dejaré una liga donde verás los establecimientos que participan. En estos establecimientos habrá alguien con una playera y cubrebocas Prudence. Seguramente al lado de un cartel de Prudence que ponga... ¡Horror 2020! ¿Y qué lleva esa calaverita? Pues lleva una caja de condones Mutual Sensation, que solo puedes encontrar en línea. Lleva una caja de condones Prudence Café. Lleva una caja de Prudence Love. Y una mochilita reversible. Ah, esto es solo del 29 de octubre al 1 de noviembre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y como queremos que sigas dando tus calaveritas, te recomendamos que vayas a los puntos de venta con la higiene necesaria. Prudence Horror 2020.